¡Granómetro en cero! Y empezamos a vivir con todos ustedes el segundo tiempo. Ya enseguida estoy repasando si hay variante. Y es justo barba tres. Ganar tres veces más. Intenta para acá, Jodor. ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Sac de arco! Casi mete un gol extraordinario. Tiene que intentar otra cosa, más allá de la maniobra individual. Pity Martínez. La pelota tiene para acá. ¿Querés pegarle? ¡Sac de arco! Estamos por el 3 y por la red de canales del interior que toman esta transmisión. Llevamos 15 minutos y medio de este primer tiempo. No tuvimos tiempo ni siquiera de decir cómo se estaban parando en la cancha ya conocidos. Recuperó muy bien, ¿eh? Busca y suena. Busca y suena con el primero. ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Saque de arco! Tiene que intentar otra cosa, más allá de la maniobra individual. ¡Gago! A ver este avance en qué termina. A ver, a ver. Pity Martínez. Intenta para acá, jugador. Se abre por izquierda. Aparcar Rosalía sin falta. Ha habido una infracción. Será tiro libre. ¿Va a sacar de la tarjeta? Parece que sí, ¿no? Quedó muy dolorido. Aquí la tiene. Acaba dominando la pelota sobre el sector izquierdo. Lo tira, lo tira, lo tira. ¿Qué vas a hacer? La sacó. La entregaba ya. Se abre por izquierda. ¡El Pity Martínez! A ver este avance en qué termina. ¡Le está ganando con un vacío! A los 48 minutos y medio. Ahora sí se armó el partido. Señor, así se meó el final del primer tiempo. Final de la primera parte. El 9-0. Y empezamos a vivir con todos ustedes. El segundo tiempo. Busca empatar el partido. Le pega. Gran anticipo. Gago. Fabra. Termina marcando y ganando la pelota. Va saliendo con la pelota. Y se puede lo liquida. Domina el balanço del sector derecho. ¡El arco! Acaba de salvar. Y pelota tapó el arquero. Le pegó con muy buena dirección, pero con escasa potencia. La pelota no había hasta tan rápido. Y da tiempo a que el arquero se vaya acomodando para poder desviar. Esto va a ser tiro de esquina. Centro al área. Aquí va dominando la pelota hacia el sector izquierdo. El Pitti Martínez. El Pitti Martínez. Aquí la tiene. Lo tira, lo tira, lo tira. Le quedó el arco. ¡Sac de arco! Le pega muy mal realmente. ¡Más allá da! Entramos a jugar los últimos 15 minutos de este partido. Ya comienza el análisis del rendimiento individual de los mares. Crece el tono emocional del partido. Quizás no tanto en lo que hace a la calidad. ¡Sac de arco! Le pega muy mal realmente. Buena jugada, ¿eh? Con serenidad en los colectivos. Eligiendo muy bien dónde ubicar la pelota. Va saliendo con la pelota. Esta puede ser buena. A ver en qué termina. Saque de arco. Este casi lo convierte el gol, ¿eh? Le pegó fuerte con muy buena dirección. Va por izquierda. La va a meter contra el área. El Pitti Martínez. Hay que ver cómo festejan los cintas. Cuando el partido ya se iba. Cuando el encuentro ya terminó. Ahora sí se armó el partido. Es que se ha hecho un partido realmente muy bueno en cuanto al espectáculo. Más allá de las calidades que están en juego. Se viene con la pelota. Va a hacer tiro de esquina. El centro que ya viene a dar ya. Se va cortando para acá. Gago. Gago. Corazo. Creo que le hacía sueño a sus delanteros. Sus delanteros que se juntan un poco más. Exactamente. Que vayan a buscar la pelota. Acaba de mirar la pelota sobre el sector izquierdo. Cuando el árbitro marca el final del partido.